Tremendo lo que Dios me puso, dos niñas alaba y me daba Con todo el esmero del mundo, con mi muy respeto criada Mis ruines y názares crecieron y en su tierra son muy nombradas Aparte de ser dos bellezas, encima cien por cien gitanas y enamoraditas de sus costumbres Le han robado a su papá el alma, el isma le da lo que pide, mi belleza donde las haya Yo lo vi, creía que ya no había gitanas así en este tiempo Yo lo vi, creía que ya no había gitanas así en este tiempo En las marinas, alabanza, alabanza, donde estoy Todos cantando la suya en el terreno Cuentan con la juncal pa' todos, su mamá, amiga y compañera Lo que soy es que más me asombro, mi názares y mi rupureza Me muera no hay quien las iguale, y viven solo pa' su gente Solo su segundo padre, por el tío Manuel se muere Se escucha y se dice son salazares Las bellitas son dos pendientes De esa abuela le viene el aire Y de la tía meralda le viene Yo lo vi Creía que ya no había gitanas así en este tiempo El pensamiento gana será por derecho Por él así por la cintura el pelo mebró Yo lo vi Creía que ya no había gitanas así en este tiempo En las marinas, alabanza, alabanza, donde estoy Todos cantando la suya en el terreno Dime qué hago yo con las encuestas en el mundo entero Mi názares y mi ruso pensamiento Y hasta me encanta su forma de amar Canta su forma de amar Dime qué hago yo con las encuestas en el mundo entero Mi názares y mi ruso pensamiento Y hasta me encanta su forma de amar Canta su forma de amar Dime qué hago yo con las encuestas en el mundo entero Dime qué hago yo con las encuestas en el mundo entero Gracias por ver el video.